vamos a empezar a la cuenta de ya bueno vamos a esperar a ver cuántas personas se conectan vamos a hacer una rifa hoy para unas madrecitas es recomendado por para que tengan su día para que celebren en su día algo hola cristian feliz feliz tarde feliz noche cristian una excelente persona y una de las personas que ha hecho esto posible cristian ayúdenos a compartir bueno las primeras madrecitas que entran las primeras madrecitas que entren y saludan ayuden a compartir les vamos a donar para su día para que celebren su día de la madre tal vez yo sé que honduras ahorita esto que de queda sábado y domingo pero lo pueden hacer el día lunes un día que les tengo que salir pueden ir a hacer su reclamo inmediatamente que gane me texte al facebook que aparece ahí jessie hn y yo le envío inmediatamente la clave sin ningún problema todo va a estar legalmente y todo eso son reina enamorado quiere participar ponga levanten la manito la que va a participar la que sea madre y vamos a hacer el envío para que puedan celebrar como les digo una cenita comprar su provisión lo que gusten esto es este de parte de jessie amador y honduras para el mundo vamos a ver quiénes vamos a ver quiénes quiere participar ahorita estamos con reina enamorado catering lago usted de madrecita también ustedes saben que el día de la madre es un día especial no sólo se celebra el 10 de mayo el día de la madre es todos los días día de la madre se le celebran nuestras madres se le da amor diario se les manda mensajes diarios si no las tiene con usted así como yo yo estoy sin mi madre de hace como 17 años no vivo con ella pero igual le llamo diario le texte o diario paso pendiente de ella es lo más importante la madre sólo es una y tiene que cuidarla llamarla ricardo hernández saludos desde austin texas salud es nosotros estamos en taylor texas es muy difícil estar fuera de lejos de la familia lejos de su madre pero lo importante es tener siempre comunicación con ellos y sobre todo regalarle amor quiero participar bonilla michelle comparta por favor compartan la página para que se unan más personas esto es legal catering lagos esto es legal inmediatamente ustedes me textean a mi facebook personal y se hace el envío esto es para que puedan tener más que todo un regalito recuerden que no estamos en una condición como para poder tenernos un buen regalo o algo pero necesitamos a veces mucho necesitamos regalarnos un cariñito comprarnos algo bonito y sobre todo este proveernos algo si necesitamos grabar las fuentes dice hola quiero participar si solo madre pero mi angelito no se preocupe ahora bien usted puede participar ahorita la noto gabriela fuentes elizabeth marroquín gracias elizabeth son 20 las que voy a anotar sandy mejilla cuando gane usted me llame usted me manda el mensaje a mi página es una página nueva usted me manda mensaje a la página me manda su teléfono yo le llamo y cuando yo le llame usted este usted este me contesta por favor me manda su número y yo le mando directamente la clave esto es lo estamos haciendo para que puedan celebrar su día bueno tenemos estés en pendiente no se salgan de sintonía por favor tenemos a reina enamorado michelle bonilla catherine lagos gabriela elizabeth marroquín y sandy mejilla elizabeth marroquín faltó una perdón gabriela que se llama ella fuentes es para las madres paula granados usted de donde nos saluda carmen rivera muchísimas gracias por la participación hay la di cuál es su nombre verdadero ese de mi segundo 9 ahí la di esmeralda al guero están en honduras todas las que están participando reina ya la anote a usted ana hernández la otra garcía lali garcía lali quien más senia cuello tienen que estar seguros que tienen que ser madres de honduras y dale herrera es mejor exacto no me pongan sobrenombre porque necesito el nombre que es leer leal tiene que ser de honduras la tiene que estar en honduras recordemos que aquí tenemos estamos si está en eeuu es un país de un poquito más de oportunidad necesitamos gente que esté en honduras porque ahorita estamos pasando una situación en honduras demasiado precaria se puede decir muchas personas no tienen trabajo necesitamos enviarle una madre de honduras 18 19 20 deme es senia cuello ana hernández ya la apunte ya la apunte esmeralda usted no está en honduras carla carla usted es madre carla queremos saber si usted es madrecita también para anotarla en el facebook live para anotarla perdón en la rifa que está ingresando usted ahorita en el facebook live para hacerle la entrega de un regalo a una madre queremos enviarle 50 dólares no es mucho realmente no es mucho pero recuerden que ahorita en este en este momento cualquier cosa es buena necesitamos enviarle regalarle algo porque queremos que celebre el día de la madre a su comidita búsqueme voy a buscar una panita una panita transparente papi donde hizo julissa el el slime algo transparente para que se vea bien buenas noches senia cuello si senia cuello usted es la número 13 de las madres carla manueles saludos usted carla es de honduras donde está estoy anotando puras mujeres yo sé que tienen hermanas madres esposas pero estoy anotando la mujer que está en línea paola burgo buenas noches paola burgo bendiciones como es usted vamos a ver quien más se me anota quien más se acerca necesitamos madres que estén aquí cuando me manden por favor cuando me manden por favor su número de teléfono yo voy a hablar por teléfono directamente y le voy a decir que es la ganadora del dinero y me avisan me mandan el nombre completo y todo para hacer el envío quien más está ahí paola burgos bueno paola usted donde vive madrecita compartido bueno vamos a anotar a paola burgos y carlos carla manueles ya están anotadas bueno tenemos ahorita reina enamorado bonilla michel caterin lago gabriela fuentes elizabeth marroquín sandy mejilla ana navarro carmen ribera idalia herrera paola burgos sani hernández carcía lali senia cuello carla manueles y saludos para ti gracias por preocuparte por esta madre de nuestro país gracias joana joana cuál es su nombre lo puede enviar por favor y en qué parte de qué parte nos saluda joana yamilet también quiere participar yamilet ramírez joana de qué parte donde ya encontró busqué una en la cocina en las gavetas no yesenia mesa yesenia mesa no son las madres de honduras me disculpan es lo que pasa que tiene que ser a las madrecitas de honduras porque como le vuelvo les repito aquí contamos con un poco de ayuda pero en honduras no nos están ayudando aquí está una panita transparente cierta melanie flores de dónde nos saluda melanie de qué parte de honduras está en qué parte de honduras está usted nos faltan tres madrecitas más para poder hacer la rifa jade 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 baisa así su nombre jade para ponerla en la rifa déjame saber su nombre por favor jade baisa yesenia mesa usted está anotada yesenia melania flores yesenia mesa no la tengo aquí yesenia mesa sería para usted directamente usted tendría que hacer el retiro pero voy a apuntarlo a usted bueno vuelvo a decir jocelyn orti bueno vuelvo a decir los nombres si están en línea muchachas por favor mándenme una manito para que después vean las cosas claras por favor aquí apunte los nombres de todas borré a una porque me dijo que estaba en los ángeles estamos ya completos por eso apunté solo 20 madrecitas todas están en honduras apunté si están en línea por favor háganse presentes muchas gracias Nora Bonilla gracias a Dios mañana sí es día de las madres y también es mi cumpleaños es una bendición doble cosa bueno está Reina Enamorado Bonilla Michelle tenemos a Katherine Lagos Gabriela Fuentes Elizabeth Marroquín Sandy Mejía Ana Navarro Carmen Rivera Idalia Herrera Paola Burgos Ana Hernández García Lali Senia Cuello Carla Manceles Johanna Johanna ¿Cuál es Johanna? Johanna no ella es de Los Ángeles Bonilla Michelle si fue la segunda persona que ingresó gracias gracias vamos a ver Gloria Sagastume ¿de dónde nos saluda Gloria Sagastume? Melania Flores Melania Flores bueno aquí vamos a apuntar a Melania Flores denme un segundo Melania Flores ya se cerró ya cerramos aquí ya cerramos la rifa ahorita vamos a hacer los números si gracias a Dios es doble regalo pero la bendición mayor es que soy madre bueno vamos a apuntar el número uno vamos a hacer varios papelitos muchísimas gracias muchísimas gracias claro que todo es bendición en esta vida porque con el hecho de que seamos madres es una bendición aunque no saquen canas verdes pero bueno es una bendición todo es bendición compartan por favor compartan tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte gracias gracias bendiciones voy a ir haciéndolos uno no vamos a saber el nombre porque solo es el número dos llame a Yulisa papá voy a poner a mi niña que lo saque si lo siento es que solo pude poner este veinte madres porque es más fácil si ponemos veinte treinta, cuarenta, cincuenta o más personas es bien difícil ocho nueve ayúdame a ponerlo chiquitito diez once los que te dan el número doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve me faltó uno aquí está está libre veinte bueno miren así está aquí tengo todos los nombres de las personas borré a una muchacha porque me dijo que estaba en Los Ángeles y aquí vamos a meter los números bien cerraditos o sea que no voy a saber no le gusta que enseñar su cara no vamos a saber a quien pertenece el número cuando salga el número ganador va a ser lo hacemos de un solo o el segundo número qué opinan ustedes hacemos que sea el primer número el segundo o el tercero el segundo el segundo el segundo el segundo el segundo seguros que opinan ustedes lo hacemos con el primer número que saque o el segundo número a ver que opinan que opinan cuénteme o escoja dos y luego agarra uno de esos no tiene que ser de una ¿de una? sí porque sí al tercero Gabriela Fuentes vamos a ver quién más dice que al tercero el tercero Carmen Rivera también a la primera Sandy Mejilla ya van dos que dicen al tercero al tercero al tercero la mayoría dice el tercero bueno lo vamos a hacer con el tercer número lo vamos a dejar porque ya ganaron las del tercer número cuando ok perfecto el número bueno vamos a hacerlo así yo lo muevo y tú lo sacas ahí está vamos saque uno número cinco eliminado cinco el cinco eliminado miren cinco parece dos pero es cinco otro saque usted otro pero si vamos a moverlo 19 eliminado también sorry y vamos al tercero y ganador estén conectadas les dije a las que se anotaron que se estén conectadas para que me envíen mensajes privados para que me envíen mensajes privados oh oh el número ocho número ocho de las que estaban en sintonía ok el número ocho ay no se ve bien carmen ribera número ocho donde está carmen ribera si no aparece saco otro número si no aparece carmen ribera saco otro número si no me manda mensaje si no aparece aquí ahorita ahorita tiene que aparecer y decirme aquí estoy pongo otro número porque les dije estés en pendiente y saco otro carmen ribera fue la ganadora de 50 dólares si carmen ribera no me aparece voy a sacar otro número por eso les dije estés en pendiente por favor para la rifa vamos a ver vamos a esperar un minuto esperamos si no me aparece carmen sacamos otro número cuando como ponemos el para contar carmen ribera de que parte nos saluda carmen vamos a ver queremos saber de donde nos saluda donde está y voy a colgar voy a quitar el facebook live le hago el envío y vuelvo a hacer otro envío para mostrar el recibo y sin el nombre lógicamente verdad para que usted vea que no es mentira todo es leal todo es legal solo necesito saber su de donde nos saluda vamos a ver yo soy de hojona Francisco Morazán carmen de donde nos de donde de que parte está sintonizándonos Choloma Cortés una cholomeña mándenme mensaje privado por favor al facebook que puse ahí jessiehn y ya me conecto ya me conecto en un momentito si muchas gracias a él en Valenzuela muchas felicidades no es mucho la cantidad pero yo sé que en este momento le puede servir ya sea para para sus niños o para usted lo importante es que yo sé que le va a servir comuníquese mándenme un mensaje y le vamos a o le vamos a llamar no sé ahorita ahorita le mando de una vez eso comuníquese para tener sus datos de donde donde está y todo y de inmediato hacemos esto muchísimas gracias por su sintonía y felicidades a la ganadora de algo de algo sirve bendiciones se les agradece a todas recuerden que mañana es día de las madres necesitan estar tranquilas que todos la pasen bien en armonía junto con su familia con quien quieren con sus hijos su madrecita si la tienen la que no la tenga recuerdenla con mucho amor y muchísimas bendiciones a todas saluditos saluditos